Ahora es el turno de Anunada Carrero, de parte de la tradición Hare Krishna. Gracias por la invitación, Sasha. Siento muy bien estar aquí. Y es muy enriquecedor compartir con tanta diversidad y también es un honor estar con ustedes. Siempre pienso que cuando hay este tipo de eventos, siempre está quien debe de estar, ni un más ni menos, las personas que van a aprovechar la riqueza, es la que está siempre lista para el momento, esta riqueza de conocimiento. Y bueno, el día de hoy el tema es autoconocimiento y comunidad. Entonces vamos a empezar desde el yo y vamos a terminar en el todo. Entonces vamos a, primero no podemos entender qué es la comunidad si no sabemos quiénes somos. Si yo no sé quién soy, de dónde vengo, cuál es el sentido de mi vida, para qué estoy aquí, no voy a entender absolutamente nada de la comunidad. Entonces, el primer paso en el conocimiento médico es entender que nosotros somos, en esencia, somos almas espirituales. Se dice que tenemos tres cuerpos. Tenemos el cuerpo físico, lo que vemos ahorita, que estamos aquí sentados, el pelo, las manos, lo que se ve, lo que no se ve también, que son los órganos internos, pero también es físico, ¿no? Esa es la máquina, la máquina por la que nos movemos. Y la esencia de esa máquina, por la que está activa, es la conciencia. Y cuál es el eje de la conciencia? Es el alma espiritual. Nosotros somos almas espirituales, eternas, y tenemos tres características principales, SAC, CHI, ANANDA. Estamos llenos de, somos eternos, no tenemos un origen y no tenemos un final. Siempre hemos existido, aunque el cerebro no lo entienda, pero esa es la naturaleza del alma. Segundo, estamos llenos de conocimiento. El conocimiento ya está dentro de nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Seguramente a todos nosotros nos ha pasado que tienes un conocimiento que no lo sabes explicar, tal vez nadie te lo ha dicho, pero de momento tienes una charla con un amigo, y sale algo, y dices, sí, claro, siempre lo he sabido, ¿no? Nadie, alguien te lo dijo, no, lo leíste, no, ya lo tenías. Ese conocimiento es esa parte del alma espiritual, ¿no? Y la otra es que estamos, la otra característica del alma es que estamos llenos de dicha, de dicha y de felicidad eterno. Aquí a veces se confunde, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos una pausa al sufrimiento, pensamos que eso es la felicidad. Eso no es felicidad. Cuando estamos hablando de la característica del alma de la dicha, la felicidad es algo eterno y que se incrementa cada vez más, ¿no? Es como, no sabes, es como si te estuvieras comiendo un helado y cada vez sabe más rico, y el próximo bocado es cada vez más rico, más rico, y es como, es increíble, ¿no? Esa es la felicidad, la dicha espiritual, no lo que probamos en este mundo. En este mundo, en este plano, cuando lo probamos, sabe rico, y se acaba, y se termina, y quieres más, ¿no? Y es un subir, bajar. ¡Oh, qué felicidad, qué dicha! ¡Oh, mira, encontré el amor de mi vida! ¡Oh, no, ya nos peleamos, ya terminamos! ¡Tristeza! ¡Oh, es que mira, me fue súper bien en esta materia! ¡Ah, este, híjole, reprobé la otra! ¿No? Entonces, constantemente, en este plano estamos así. Cuando hablamos de la dicha del alma, estamos hablando de lo eterno y que se incrementa cada vez más. Entonces, somos algo espirituales en un cuerpo físico, que es esta máquina, que es temporal, el cuerpo físico sí es temporal, en algún momento vamos a envejecer, nacimos, nos enfermamos, crecimos, envejecemos y mueren. El cuerpo es esta naturaleza del cuerpo que en algún momento regresan sus elementos a su origen, ¿no? Y tenemos un tercer cuerpo, que es el cuerpo sutil. El cuerpo sutil es la inteligencia, el ego, y la inteligencia es esta capacidad de elaborar ideas, ¿no? La capacidad mental de desarrollar ideas a partir de algo, ¿no? Y que obviamente aquí en la escuela se desaguchó, ¿no? El ego, ego significa yo, pero aquí estamos hablando del falso ego. Falso ego es la falsa concepción de lo que soy. Es decir, si yo pienso que soy este cuerpo, ese es un ego falso. No soy, no soy un cuerpo, es uno de mis cuerpos. Es un algo que me ayuda a moverme, pero no soy yo. Y entonces esos son mis tres cuerpos. O son los tres cuerpos en los que se constituye este ser, ¿no? Pero la esencia, la que no perece nunca, es el alma espiritual. Ahora, si yo entiendo que soy un alma espiritual, mis acciones van a ir alivianas a esa conciencia espiritual. Muchas veces, no sé si les ha pasado, que cuando se sienten incómodos internamente, ¿no? O sea, externamente estamos en una era muy complicada, porque es mucha apariencia, ¿no? En las redes sociales todo ríe, me parece que todo es hermoso, pero por dentro todos tenemos diferentes estados, ¿no? Entonces, me refiero al estado real, interno del corazón. A veces, si en algún momento sentimos esa incomodidad, eso significa que estoy, que no estoy viviendo de acuerdo a mi esencia espiritual. Porque en la esencia espiritual hay ciertos valores y ciertas formas de actuar que me van a alinear y me van a llevar a tener una vida pacífica, vivir en honestidad, en compasión, en empatía, en armonía, en tolerancia. Y podemos hacer una lista muy grande de valores espirituales que me ayudan a que individualmente tenga esa paz. Ahora, si individualmente nos conocemos, sabemos lo que somos, obviamente vamos a entender que a nivel comunidad, todos, 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 llámense humanos, llámense animales y llámense plantas, todos los seres vivos tienen un alma, son almas espirituales. Entonces, no diferenciamos entre un árbol, un gato y una persona. Para nosotros, todos los seres vivientes son almas espirituales que merecen el mismo respeto que como cualquier persona. Eso quiere decir que no nos comemos a nuestros hermanos, no nos comemos a nuestros hermanos, y que entendemos que a pesar de que tengamos cuerpos distintos, tienen valores, el valor que tiene como algo espiritual está ahí presente. Entonces, cuando yo escuché comunidad, no pensé en mi pueblo, y en mi país, ni en el mundo, pensé en todos, ¿no? O sea, la comunidad de Néstor Monterrey, en mi visión, son los arbolitos que están aquí, las arrujitas, los pajaritos, los estudiantes, los maestros, toda esta comunidad es una comunidad de todos los seres vivientes, ¿no? Porque todos son parte y esencia de esta creación, ¿no? Ahora, si nos vamos a un ámbito más amplio, en términos generales, todos nosotros pertenecemos, estamos en un ámbito marginal, se le llama así la energía marginal. La energía marginal es la que está combinada con la energía física y la energía espiritual, nosotros, ¿no? Pero más allá de nosotros, hay un ámbito mucho más amplio, que es el 75% de la creación divina, de la creación de Dios, es espiritual, 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que estas características que les mencioné del alma, Sarchi y la Nanda, son inherentes en ellos, y no están luchando como nosotros en esta dualidad de bonito, feo, bien, mal, feliz, triste, no. El 75% de, digamos que de la comunidad a nivel creación de Dios, está en ese plano de esa dicha. Y el resto, el 25%, somos nosotros, ¿no? Y estamos aquí en un ensayo de aprender a regresar a esta esencia de lo que realmente somos. Y bueno, muchísimas gracias.